Hola bienvenidos a mi canal, yo soy Tocalex, hoy vamos a hacer un nuevo video Bueno amigos, la boda es para mañana Si, 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 es para mañana Pero bueno, hoy vamos a hacer algo más divertido Es 24 horas en la piscina No se cual traje de baño ponerme Creo que me voy a poner este Aunque no, porque tiene un bolso, o sea, un poco incómodo Así que, mejor pongo Más chido Bueno ya Emilia, ¿quieres pasar 24 horas con nosotros en la piscina? ¡Obvio! A la piscina, a la piscina Sí, pero tú no puedes pasar 24 horas completas Porque tú estás pequeña Ok Ok El que se va a hacer primero Tú le voy a meter a tú No, tú No, tú, 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 tú Bueno, está bien, me meto yo Ya no puede salir Yo tampoco Ay, ya sí puedo salir, mire Bueno, ok Bueno, ok Acá estoy ahí Bueno, mis ositos Vamos a ver qué actividad podemos hacer Bueno, yo voy a dejar todos los flotadores Ah Más libre, ¿no? Sí, gracias ¿Quieren comida? Sí, nos podrías traer algo Ya se lo extraigo Bueno, le voy a pedirle algo a la cocinera ¡Cocinera! Sí No se puede ni Yo podría traer algo a mi mamá y mi papá De comer Ok, mientras tú te sientas ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mmm Esa es fruta Es saludable Bueno Ah No vendremos licuados Licuado listo Digo leche No vendremos licuados 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 Listo, no sé si sabían ese truco Pero pues sí, se pasaron Pero por qué todo se me está buscando en este video Porque no está planeado Bueno, sí estaba planeado Pero por qué Bueno, pues voy a cortar un poquito el video pues para acomodar estas cosas Así que nos vemos en un ratito Yo lo acomodé, ni me acuerdo si es así, pero bueno Ya estoy listo El café Toma el lucho, si lo subes con tus pobres Gracias cocinera Yo que me voy a comer Yo me voy a tomar un juguito Bueno amigos Ya llegamos Así que mamá y papá Acá tienen Esto es para Mamá Esto es para papá Mira yo voy a estar acá No mentira Obviamente me tengo que ejercitar Y yo pensé que no me iba a acompañar Estoy un poco ocupada Bueno Amigos Amigos Pues para alegrarnos Estos 24 horas En la pistola Pues Los juguetes Miren lo que traemos Miren lo que trajimos Yo también quiero jugar Eh, ¿por qué no traes una pistola de agua? No, ya te traemos una hija Listo Esta es la mía Ay, ¿por qué no funciona? No funciona No, entonces ahora Ok Ok, hija ¿Nos puedes pasar las pistolitas de agua? Voy a traer cosas de música Ok, hija Así es mejor Sí Traje todo lo que pude Ok Esto no pasa bien ¡No! Ok Ya basta de música Vamos a jugar Hija, vete Juega la pelota Vamos a jugar al bobito Sí Ven, hija Ve por la pelota La tengo que agarrar La agarré Ahora eres tú Papá Ah, me meto con la cabeza Pero bueno Te toca a ti Alexa ¿Qué es la agarré? ¿Qué es la agarré? ¿Qué es la agarré? Bueno, te dejamos de jugar Así Extraño Hasta afuera Me está dando frío A mí no Voy a traer cosas ¿Qué puedo traer? No lo sé ¿Qué voy a traer? Aquí no hay nada Amigos Amigos Vamos a salir Así Trum 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 Bueno Así Yo sé que puedo Ustedes no pueden Me voy a dejar Mi Mariquita acá Bueno, ahora ¿Qué podemos hacer? Yo me voy a poner las pesas Claro Ay, qué flujo Ay, este no está nada Disculpto Hija ¿Qué? Te retoró el sol Ajá Vamos a verlo Ay, toma Me quema Me quema ¿Mamá? Sí Te reto A Que Hagas así Sí, escucha la música Me voy a buscar comida Ya voy Almuerzo por favor Cocinera A ver Déjame Tú también ¿Tú también vas a querer? No Mejor piden una pizza ¿No? Sí, mejor Pidemos pizza Déjame que yo la pido Sí Ok No sabes que más Yo la pido Bueno amigos Acompáñenme A llamar Desde este teléfono ¿Hola? ¿Sí? Sí, Pixelia Marina Por favor ¿Podría traernos una pizza? Extra grande Por favor Sí Sí Las horitas llenas de queso Y con mucho queso Por favor ¿Peperoní? No, peperoní no Ok En Como ¿Cuántos minutos o Bueno Los segundos llegarían? ¿En 30 minutos? Ok, perfecto Chao Ah ¿Pero qué sucede? Listo Bueno Ellos no saben Que pedí pizza Aquí Vamos a hacerle Que pedí Ok Ok Hija Y nuestro almuerzo Ah no Es que yo pedí Pues En A la casa Ya está haciendo El brócoli ¿Brócoli? Sí Porque no les gusta Sí Si nos gusta Si nos gusta El brócoli Bueno Ya está Por Están listos El brócoli Así que Voy a bajar Creo que están Llamando Ok Ok Sí Señorita Llevo Sin camino Ok 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 Bueno Les invito Para hacer la pizza Rápido Que la señorita Nos quita mucho Bueno Bueno Acá está Hacemos Pizza Y queso Y queso Y queso Ah Más queso Ah Más queso Unikas queso Unikas queso Más queso Unikas queso Seguidísimo ¡Ey yo! ¡Gene! ¡Muy los... ¡Pruqueño! ¡Suscríbete a la pícasa! ¡Los pintores de la cocina! ¡No se quale a la pícasa! Ok, ¿están afuera? Sí, señorita, estamos afuera Ok ¡Ya voy, ya voy! El dinero, no importa Oye, niña, niña ¿Tú fuiste la que pediste esta pizza? Sí, fui yo Y deja de hablarme así ¿Y mi dinero? Ah, ¿yo pagué? Ay, mentirosa, no pagaste ¿Qué era que sí pagué? Pagué por Paypal Pero bueno, chao Y vete Adiós Bueno, y señorita, necesito llevarles ahora mismo esto No les va a importar si se lo comete Mamá, papá, traje el almuerzo ¡Pizza! Sí, acá está la pizza, acá tiene Esa es la chicha, mi favorita Vamos a dejarla acá Bueno, amigos Ya habían pasado unas horas Y entonces hicimos cosas La peor parte para mi mamá y mi papá Porque yo voy a dormir en mi cuarto Pues, acá está Tendrán que dormir acá Pero como voy a dormir en mi cama Yo estoy en las camas plegables Listo Pueden dormir ¡Qué frío! ¡Chao! Buenas noches Buenas noches, hijo Bueno, vamos a hacer la peor broma de sus vidas Vamos a buscar algo que tengo por ahí Como hace tres años Listo, chicos Vamos a actuar Alexa Léó Despierta Esto es un sueño Despierta No es un sueño ¿Cómo que no es un sueño? Es con el que pago el agua Despierta ¿Emily? Me descubrieron ¡A correr! Me iba a pasar una vez Pero bueno No nos podemos salir De acá Tenemos que dormir Listo Al día siguiente Amigos, no dormí toda la noche Pero pude rescatar esto Así que vamos a hacer otra broma más Esta vez abricemos Súper alto Y nos lanzamos ¿Qué es esto? Uno Dos Tres Alexa Leo Despierta No es una pesadilla Pero ya sabía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ja, ja, ja Bueno chicos Hasta que llegue el video de hoy No olviden suscribirse Dejar Su super Hiper Mega Like Y comentarme en los comentarios Que tal lo hice Gracias a Dios ¿Qué es eso? No olviden que lo hice QUidлы Se�� whooped Wasn't Were F Gracias por ver el video.